Quiero que vayamos a Mateo 6, 31, verso 33 Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos Porque los gentiles, diga conmigo, buscan, buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Ahora el verso 33 es la clave aquí, dice Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Este es un versículo muy famoso, tristemente enfocado mal Muchos cristianos al leerlo se enfocan solamente en lo que dice Las cosas que serán añadidas El punto aquí es que muchas veces queremos saber Qué o cuánto exactamente va a añadir el Señor si yo lo busco Nuestra prioridad y nuestra lista y lo que estamos nosotros buscando Es qué o cuánto me va a añadir el Señor a medida que yo lo busque Es como que si la búsqueda del reino fuera un medio para alcanzar nuestro fin El cual es una lista personal de cosas añadidas Qué gran error Qué lamentable es ese enfoque Porque no estamos pendientes ni pensando en el reino sino en las cosas del reino Estamos buscando las añadiduras Mi enfoque es en lo que Él me puede dar No en lo que yo puedo ser El enfoque es como Dios me resuelve mis problemas El enfoque es como Dios trabaja con lo que yo tengo en mente Con mi propósito Y echamos a un lado el propósito de Dios Le voy a decir algo Lo único que Dios va a cumplir es su propósito El único compromiso que Dios tiene es con su propósito Ahora cuando usted y yo nos alineamos al propósito de Dios Entonces nuestro propósito estará permeado, recibirá también ¿Verdad? La respuesta de Dios Porque estamos buscando primeramente el reino Y las demás cosas vendrán Dije vendrán, no serán quitadas Serán añadidas, no eliminadas Esto es increíble mis amados hermanos Porque el propósito de esta afirmación de Jesús Cuando leímos en Mateo Es que sepamos que no tenemos que pensar o preocuparnos Por ninguna otra cosa más que no sea el reino de Dios Cristo nos asegura que Dios nos dará Escuche esto Lo necesario en el ámbito natural Esto es glorioso señores Cristo afirma, asegura Que el Padre de las luces nos dará a cada uno de nosotros Todo lo que nosotros necesitamos en el ámbito natural Y por eso Al yo buscar el reino de Dios Cristo nos garantiza que el Padre va a cubrir Todas las cosas que usted necesita Naturalmente hablando El vestido La casa Su promoción Su trabajo Su empresa Aquellas necesidades que están en usted Nosotros hacemos todo lo contrario Buscamos las añadiduras Quisiera hacerles Quisiera hacerles una pregunta a la sala Y esta pregunta está en Lucas capítulo 12 verso 32 Cuando Cristo dijo No temáis manada pequeña ¿Qué dice? Porque el Padre le ha placido Daros el reino Es un placer Es un gusto Para Dios es un deleite Darnos el reino La pregunta es Si Dios quiere darnos el reino ¿Por qué tenemos que buscarlo? Si Él quiere darnos el reino ¿Por qué entonces tenemos que buscar el reino? Yo diría Que este Es un misterio Podemos decir otro misterio del reino de Dios Aunque Dios desea que todo el mundo Disfrute de su reino El reino solo lo recibe Y lo conoce Un cierto tipo de corazón El Padre quiere, desea, anhela Que todos conozcan Que el mundo conozca el reino Pero esto solo lo recibe Y lo conoce Un cierto tipo de corazón Consideremos los siguientes versículos por favor Mateo 18.3 Al verso 4 Y dijo En verdad les digo Que si no se convierten Y se hacen como niños No entrarán en el reino De los cielos Mateo 5.3 Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Mateo 3.2 Mateo 3.2 Arrepiéntase Porque el reino de los cielos Se ha acercado Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará En el reino de los cielos Se da cuenta Que no se trata de decir Sino de vivir Usted puede decir Usted puede decir muchas cosas Pero no estar experimentando No tiene ninguna experiencia En lo que está diciendo Por eso No todo el que me dice Señor, Señor ¿Cómo dice? Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Mateo 13.44 El reino de los cielos Es semejante A un tesoro Escondido en el campo Que al encontrarlo Un hombre No vuelve a esconder Y de alegría ¿Cómo dice? Por ello Va, vende Todo lo que tiene Y compra aquel campo El reino de los cielos Es semejante A un tesoro Escondido en el campo Si está escondido Es porque hay que buscarlo Dice Lo vuelve a esconder Y de alegría Por ello Va, vende Todo lo que tiene Y compra aquel campo Mateo 13.45 El reino de los cielos También es semejante A un mercader Que busca perlas finas Y al encontrarla Una perla de gran valor Fue Y vendió Todo lo que tenía Y la compró Mateo 10.24 Los discípulos Se asombraron De sus palabras Pero Jesús respondió De nuevo Les dijo Hijos Que difícil es entrar En el reino de Dios Es más fácil Que un camello Pasar por el ojo De una aguja Que para un rico Entrar en el reino De Dios Lucas 9.6 Pero Jesús le dijo Nadie Que después de poner La mano en el arado Mira atrás Es apto Para el reino De Dios Finalmente Lucas 13.23 Alguien le preguntó Señor Son pocos Los que se salvan Y el les dijo En el verso 24 Esfuércense Por entrar Por la puerta estrecha Porque les dijo Que muchos Tratarán de entrar Y no Podrán Todos los versículos Que leímos Describen Son puntuales El tipo de corazón Que el Padre Está buscando Que el Padre Quiere Que lo reciban Y puedan Conocerlo Nuestro Dios Es un Dios Generoso Amoroso Él quiere Compartirse Darse Entregarse Derramarse A todos Mis amados hermanos Él quiere Derramarse En sí mismo En cada uno De nosotros El punto aquí No es Dios Sino el hecho De que la vasija Nosotros O la tierra Hablando de nuestra alma Está llena De otra semilla De otro reino No es Dios El problema No es Dios Es que nuestra alma Está siendo ocupada Llena De otro reino Y eso nos gusta A nosotros Ese es el problema Que nos gusta Que nuestro corazón Este lleno De otro reino Que no es el de Cristo Lamentablemente Jeremías Nos afirma esto Capítulo 5 Verso 30 Cosa espantosa Y fea Es hecha En la tierra Los profetas Profetizan mentira Los sacerdotes Dirigen Por manos De ellos Y mi pueblo Así lo quiso El problema Es que el pueblo Le gusta El pueblo No quiere Soltar El pueblo No quiere Que el Padre Sea quien Gobierne No queremos Entrar al reino De Dios No queremos Que el reino Gobierne Porque hay intereses Allí No queremos Que arranquen Las semillas Que hay en el alma No queremos Mire lo que dice Jeremías Los profetas Profetizan Mentira Y los sacerdotes Dirigen Con manos Por manos De ellos mismos Y mi pueblo Así lo quiso Que pues Haréis Cuando llegue El fin El problema No es Que Dios No quiera Darnos Su reino El problema Es más bien Que nosotros Normalmente No queremos Recibirlo ¿Por qué? Porque ya estamos Llenos Y satisfechos Del reino Del yo Estamos llenos Del reino Del yo Estamos llenos Y satisfechos Del reino Del yo Del dominio De las tinieblas Y no queremos Que el reino De Dios Entre Abarque Nos llene No queremos En las tinieblas De nuestro corazón Adámico Vivimos Como enemigo De la cruz De Cristo Porque nuestro Dios Es que Nuestro apetito Y nuestra gloria Está en las cosas Terrenales No en las cosas Del Espíritu Mucha gente Se gloría Por lo que Tiene Por lo que Hace Por lo tanto ¿Qué es el reino De Dios? Es la voluntad Es el mismo Depositado Llenando Todo nuestro Espacio Nuestro terreno Muchas veces Decimos Señor Señor Pero no hacemos La voluntad Del Padre Muchas veces Declaramos Activamos Decimos Queremos Cantamos Hablamos Señor Señor Pero hermanos Solo lo decimos Pero no queremos Que el Padre Haga su voluntad En nosotros Porque cuando el Padre Entra a hacer su voluntad No vamos a tocar Con la cruz Y allí es donde Tenemos que Crucificar El yo Señor Señor Es muy fácil Decirlo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Nunca encontraremos La perda De gran valor Si no lo vendemos Todo para comprarla No buscamos El reino De Dios Como un tesoro Escondido En el campo Más bien Ponemos la mano En el arado Y luego miramos Atrás Por lo tanto No somos aptos Para el reino De Dios Según Los versos Que acabamos De leer El reino De Dios Es el gran Regalo Que el Padre Nos ha dado El reino De Dios Es Cristo Es lo que Dios Quiere que Experimentemos Que el Espíritu De Dios Establezca Su propia Morada Habitación Reinado En el alma De cada uno De nosotros Pero Dios Ha designado Una manera Muy específica Clara Puntual De que De encontrarlo De recibirlo Y de experimentarlo Y experimentarlo Según Jeremías 29 11 Que nos dice Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamiento De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Que dice El verso 12 Y yo os Oiré Leamos todo El verso 13 Por favor Y me buscaréis Y me hallaréis Todos Porque me buscaréis De todo Vuestro corazón Y seré Hallado Por vosotros Dice Quienes son Los que encuentran A Jehová Ahí lo dice Hay una versión Que me encanta Dice Me dejaré Hallar De ustedes Esta versión Me encanta El Señor Dice Me dejaré Hallar De ustedes Esto no es Hiding Seek No estamos jugándole Escondido Yo quiero Que me busquen Es más Le voy a dar Pistas Para que me encuentren No me voy a esconder Tanto Para que no Traten De buscarme En su propio Esfuerzo Le daré Pista A mis hijos Para que me busquen Yo estoy aquí Aquí me escondí En lo más Sencillo Estoy yo Hechos 17 24 Que nos dice El Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que en el hay Siendo Señor Del cielo Y de la tierra No habita En templos Hechos Por manos Humanas Ni es honrado Por manos De hombre Como si necesitase De algo Pues Él es quien Da a todos Vida y aliento Y todas las cosas Y de una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres Para que habiten Sobre toda la faz De la tierra Y le has Y les ha prefijado El orden de los tiempos Y los límites De su habitación Lea todo conmigo El verso 27 Para que busquen A Dios Si en alguna manera Palpando Puedan hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Dios hizo el universo Dios hizo la tierra Dios hizo todo Con una razón Para que busquemos A Dios Y de alguna manera Palpando Dice Lo hallen Aunque no está lejos De ninguno De nosotros Hay un tipo De corazón Muy específico Que haya Recibe Y experimenta El reino De Dios Esto se trata De un corazón Que está Harto Del gobierno De Saúl Y necesita El gobierno De David Es ese corazón Que está Cansado De Saúl Y está dispuesto A buscar A David Primera de Samuel 22 1 Yéndose luego David De allí Huyó a la cueva De Adulán Y cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supieron Vinieron allí A él Y se juntaron Con él Todos Los afligidos ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y todo El que estaba Endeudado Y todos Los que Hallaban Amargura En su espíritu Y fue Hecho Jefe De ellos Y tuvo Consigo Como 400 Hombres Así comenzó El reinado De David En una cueva Allí Los hombres Endeudados Se encontraron Con él En una cueva Comenzó Con algunos Corazones Que estaban Dispuestos A ver Que su propia Condición Y su propia Pobreza De espíritu Y a unirse A David En la cueva Unirse En Cristo En su muerte Recuerde Que David Es tipo De Cristo Por eso A Cristo Le decían Hijo De David Allí En aquella Cueva Que metieron A nuestro Cristo Allí Estábamos Nosotros Juntamente Con él Los afligidos Los que Estábamos Cansados El gobierno De Saúl Aquellos Que necesitábamos Un cambio En nuestra vida Así llegamos Aquella cueva La necesidad De buscar El reino De Dios Es porque Somos nosotros El problema Y necesitamos Un nuevo gobierno En el alma El cual sería La única solución Para nosotros Hay personas Que dicen Que no saben Cómo buscar A Dios Pero esto No es cierto Buscar Buscar Es la cosa Más fácil Y natural En el mundo Todos Saben Cómo hacerlo Todos Saben Cómo buscar De hecho Usted Aprendió A buscar Desde el momento Que usted nació Inmediatamente Usted nació Usted Buscó El calor Buscó La leche Buscó La seguridad Etcétera Luis Daniel Desde que nació De una vez Buscó La leche Siempre Estamos Buscando Usted No le Este Este verbo No es complicado Para nosotros Por esa razón Pasamos casi Todo nuestro tiempo Buscando Algo Piénselo Usted Buscó Algo Todo el día Ayer Usted Buscó Algo Toda la semana Pasada Que estaba Buscando Tal vez Alguien Que te diga Algo Quizás Usted me diga Pastor Yo no creo Que yo estaba Buscando Algo Ayer Por supuesto Que sí Usted estaba Persiguiendo Algo Aunque sea La chancleta Usted estaba Buscando Buscando En quien Pensar Que estaba Planeando Leyendo Mirando En la televisión Haciendo En la computadora Algo Estaba usted Buscando Buscando Donde Invertir A que Se estaba Entregando De que Hablaba Y de que Se reía Que estaba Esperando O anhelando Le garantizo Que usted Estaba Buscando Algo Lo que Consideraba Su corazón La pregunta No es Cómo Buscar La pregunta Siempre es Qué Estamos Buscando Por lo tanto Quiero decir Si buscamos Primero El reino De Dios Y su justicia Pronto Encontraremos Cuánta Carne Tenemos Que exponer Si buscamos Primero El reino De Dios Y su justicia Pronto Encontraremos Cuánta Carne Que exponer Juzgar Y eliminar La cruz De Cristo En nuestro corazón Cuando nos Encontramos Con el reino Inmediatamente La cruz Va a venir Alguien está Aquí por favor Por lo tanto Escriba esto Una búsqueda Genuina Siempre Significa Un encuentro Con la cruz De Cristo Una búsqueda Genuina Por eso Dije Genuina Siempre Significa Un encuentro Con la cruz De Cristo No es Cuánta Lengua Hable No es Cuántos Dones Tengas No es Que me Sorprendas Con tus Adivinaciones Es Cuánto De Cristo Tienes Y menos Del yo Hay en ti Ese es El asunto De la cruz Es decir Experimentar El reino De Dios No es Simplemente Una Posición En otras Palabras No es Algo Que podamos Tener Sin Experiencia Wow No es Algo Que podamos Tener Sin Experimentarlo Yo no Puedo Hablar Del reino Si no Lo Experimento Yo no Puedo Expresar El reino De Dios Si el reino De Dios No habita En mí Y si Habita En mí Por lo Tanto Hay elementos Que ese Reino En sí Mismo Tiene Y se Expresa A través De nosotros Digo Esto Porque Muy a Menudo La gente Habla Del reino De Dios Como Que si Fuera Un Estado De Creencia Dicen Cosas Como Estas Somos Una Iglesia Del reino O De Reino Porque Creemos En La Prosperidad Y Ya Para Ellos Eso Es Una Iglesia De Reino Están Basado En Sus Declaraciones Y Confesiones O Muchos Dicen Nosotros Somos Una Iglesia De Reino Porque Aquí Vemos Milagros Que Se Manifiestan Se puede Manifestar Muchos Milagros No Necesariamente El Reino De Dios Viva Ahí Otros Dicen La Biblia Dice Que Estamos En El Reino De Dios Y Lo Creemos Gloria a Dios Aleluya Mi Pregunta Es ¿Es Este Reino O Es Este Reino Una Creencia O Una Vivencia ¿Es El Reino De Dios Una Creencia O Una Vivencia Conoce Conoce Usted El Verdadero Rey Piénselo De Verdad Está Experimentando El Gobierno De Cristo El Poder De Su Cruz El Incremento De Su Reinado Está Creciendo El Reino De Dios En Nosotros Escriba Esto Aquel Que Realmente Busca Reino De Dios Pronto Descubre Que Estos Son Meras Palabras Porque Esto No Se Trata De Versículos Bonitos Que Ponemos En La Puerta De La Nevera Esto No Se Trata De Decir Yo Declaro Yo Confieso Yo Empujo Yo Digo Y Grítalo Fuerte No Esto Se Trata De Que Ya En Cada Uno De Nosotros Existe Una Semilla En La Tierra De Nuestra Alma Y Esa Semilla Irá Creciendo A Través De La Vida Del Espíritu En Nosotros Para Que La Vida Adámica Mengue Muera Para Que Cristo Crezca Y Viva La Única Manera De Conocer El Reino De Dios Es Experimentar El Poder De La Vida Y La Muerte Romano 5 21 Lo Dice Así Pero Reino De Dios También Trae La Muerte De La Carne Señores Por Favor Miren Me Reciban Esta Palabra El Reino El Reino De Dios Cuando Viene Cuando Entra Pero El Reino De Dios También Trae La Muerte De La Carne Y El Final De Que De Nuestra Relación Con Adán Y Su Mundo El Mundo De Adán Cuál Es El Pecado La Autosuficiencia El Yo Por Eso Dice El Mismo Pablo Que Nosotros Estábamos En El Reino De Las Tinieblas Y Fuimos Mudados Al Reino Al Gobierno De Su Hijo Amado Jesucristo Por Lo Tanto Fuimos Arrancados Fuimos Movidos Ahora Estamos En Otro Gobierno Alguien Está Recibiendo Ya A mí No Me Puede Gobernar Las Cosas Del Mundo Porque Ahora La Vida De Cristo Habita En Cada Uno De Nosotros Nuevamente Estas No Son Palabras Esto No Se Trata De Creencias Ni De Doctrinas Hoy En Día Hay Una Plaga En La Iglesia Y La Plaga Es El Conocimiento Sin Vida El Conocimiento Sin Experiencia La Información Que Usted Tenga El Montón De Información En La Cabeza Sin Expresar La Vida De Dios Conocimiento Conocimiento Tantas Palabras Pero No Conocimiento Las Realidades A La Que Las Palabras Apuntan No Conocimiento La Sustancia No Conocimiento Que Lo Que Dios Quiere Decir Detrás De Esas Palabras Tenemos Tanta Información Tantos Estudios Bíblicos Pero Donde Está El Poder Del Reino De Dios Donde Está Donde Está Hablamos Y Discutimos De Cosas Que Nunca Hemos Experimentado Sabe La Gente Discutiendo Por Ahí De Cosas Que Nunca Han Experimentado Enseñamos Predicamos Cantamos Escribimos Sobre Nuestras Ideas Nuestras Interpretaciones Y Nuestras Doctrinas Mientras Tanto Nuestro Corazón Y Siguen Siendo Una Tierra Llena De Carne Filisteos Ídolos Abominaciones Palabras Sin Apariencia Sin Piedad No Podemos Dejar De Buscar A Dios Por Muchas Razones Porque No Podemos Dejar De Buscar A Dios Porque Porque Es El Propósito Eterno De Dios Tener Una Tierra Llena De Su Gloria Dios Quiere Tener Una Tierra Un Lugar Un Espacio Un Corazón Lleno De Su Gloria Dos Porque Ya Estamos Siendo Gobernados Por Una Semilla Diferente Una Naturaleza El 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 Alma Vive Como Esclava De La Naturaleza De Pecado O De La Naturaleza De Cristo Lo Dice Bien Pablo 6 Romano 6 16 El Apóstol Pablo Que dice Romano 6 16 No Saben Ustedes Que Cuando Se Presentan Como Esclavos A Alguien Para Obedecerle Son Esclavos De Aquel A Quien Obedece Ya sea Del Pecado Para Muerte O De La Obediencia Para Justicia Por Lo Tanto Usted Y Yo Somos Esclavos De La Justicia Usted Y Yo Somos Esclavos De Dios Somos Esclavos De Hacer El Bien Somos Esclavos De Amar Somos Esclavos De Manifestar La Vida De Dios Donde Quiera Que Estemos Si Usted Hace Lo Contrario Usted Entonces Esclavo Del Pecado De La Vida Adámica Del Caído Y Finalmente Una Pregunta Que Todos Nos Haríamos Hoy Pastor José Luis ¿Cómo Buscamos El Reino De Dios ¿Cómo Se Busca Esto ¿Cómo Buscamos Esto Yo No Puedo Darles A Ustedes Siete Pasos Religiosos O Tres Claves Espirituales Para Buscar El Reino De Dios No Puedo Hacer Esto Porque Esto No Se Trata De Un Método O Quizás Alguna Intervención Alguna Obra De La Carne Porque Esto Depende Del Hambre Y De La Actitud De Tu Corazón El Que Me Busca Me Encuentra El Que Me Busca Me Haya Pero El Que Me Busca De Todo Corazón No Por Palabras Amén Si Yo Pudiera Tratar De Contestar Esta Pregunta O De Ofrecerle A cada Uno De Ustedes Algunas Sugerencias Diría Lo Siguiente Si Realmente Queremos Experimentar El Reino De Dios Escuche Esto Mis Hijos Tenemos Que Renunciar Completamente A Cualquier Otro Propósito Que Tengamos En Nuestras Vidas Tenemos Que Renunciar Nuestras Ideas Incluso Para Cada Minuto De Nuestra Existencia Aparte Del Único Propósito De Dios Para Nuestras Almas Tenemos Que Renunciar A Todo Literalmente Debemos Olvidar Y Renunciar Cada Plan Cada Meta Cada Deseo Personal Negándonos A Nosotros Mismos Y Vivir Cada Momento Vueltos Al Señor Anhelando Al Señor De La Cruz Y Velando Cuidadosamente Contra Todas Las Tentaciones Los Apetitos De La Carne Las Distracciones Del Mundo Cuidado Con Esto Van A Ver Gente Que Te Van A Distraer Van A Ver Gente Que Te Van A Querer Llevar A Su Terreno Hay Dos Reinos El Reino De Dios Y Reino De Las Tinieblas Te Van A Tratar De Distraer Para Llevarte A Ese Otro Reino Para Que Tú Exprese La Vida Del Pecado Y No Haya Una Unión Tuya Con Dios Y Hay Muchas Maneras De Distraernos El Mundo Está Preparado Para Distraernos Señores Le voy A Dice Una Cosa El Diablo No Necesita Mucho Solo Distraernos Amén Cuando Se Distrae Usted Se Desenfoca Y Cuando Se Desenfoca Se Debilita Y Cuando Usted Se Debilita Pierde El Diablo Gana Ventaja Estás Aquí No Debemos Tener Ningún Otro Propósito Para Nuestros Días Ningún Otro Objetivo Nuestros Corazones Además De Buscar Y Agradar Al Maestro Y Debemos Utilizar Las Cosas Naturales De Manera Tal Hello Que Que Tenga Ningún Valor Para Nosotros Además De Proveer Para Las Necesidades Del Cuerpo O Para Servir Al Propósito Y El Cuerpo De Dios O S S S Gracias.